Papas ojos, una papi no bebe No puede gritar ni me romea Es el culo apretar y a dos maneras La mene no es chula, es que todos los otros la dicen No hay un gran pibón, sin una pibón No tengo todo el gogo, con la pelota no bebe Los ojos, con la cina, con la supeza se la gana No se ve en su novio, se monta en la madera Tengo el día de la gata Tengo el día de la gata Tengo el día de la gata que es la gata, bailando y fumando de mamá que es la gata, que es la gata 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 que es la gata, bailando y fumando de mamá como imagino, ya te sentimos una vaca con un chino de acción y una gata que escuchó te echaron esto y cuando la voy a hacer se ponen de tu chocino y me mata como ya se le y me entusiasmo, ya te són que es la gata, que es la gata y también me問題, nunca lo hay una broca con un chinchura yo meénero que como flecha más caliente, cada la le và para ni si ya me falo, con la chapa prende la mecha de res, la 200 chuh contesta la gata, que es la gata y por aquí es la gata donde la Richard ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!